Regresamos a Los Ángeles. Tengo que ir al auto show, que es el LA Auto Show. Mierda, me olvidé de poner gasolina. Encontrar lugar para cuadrarse es bien yuca en estas convenciones. Está carísimo, es mejor tomarse un taxi. Recién acaba de abrir la convención, pero acá está el Niro. Ayer hicimos el release del Turbo Soul. Type R, que es el nuevo Civic. Nissan sacó una versión del Nissan Rogue que es Starwarense. Ahí está, para todos los fans. El SUV de Nissan está mucho más grande este año que el año pasado. Los modelos no asilan mucho, están en medio telas. Sobre todo desde que se llevaron el Evolution. El área de Ford siempre gigante. Esta les voy a enseñar a uno de los carros más bacanes que han traído. Estos carros son los que usaron para esta carrera. Si saben Le Mans, de la carrera Le Mans, estos carros son los que usaron para esta carrera. Estos carros son los que usaron para este carro. Estos carros son los que ya está en medio del otro. Estos carros son los que usaron para esta carrera. Estos carros son los que usaron para esta carrera. El R8 es el carro más caro de Audi, está buenísimo, mejor me salgo porque ya me están saliendo ronchas, bravazo, bravazo. Mercedes es Mercedes, y acá traen toda la serie AMG, probablemente mi próximo carro si no es el Tesla 3, si no sale a tiempo, va a ser una AMG. Qué tal animal, incómodo para entrar, pero una vez que estás adentro, esta es otra huevada. El carro no hace al hombre, pero te hace ver de puta madre. Y hay un carro que en verdad quería ver, es el Acura NSX, está increíble. Yo soy un fanático de esta marca, acaba de terminar la conferencia de prensa anunciando el BC7, que es esta nueva Mioca, pasa nada. Pasó Subaru, vamos a regresar las raíces. No trajeron ni un puto impresa, ni un CTI, nada. Otra de mis marcas favoritas, Porsche. Un hito nomás, un hito nomás, por favor, casero. Uno. Esta es la Mioca que quería, la Porsche Cayenne, pero está un toque muy cara. Un montón de controles, parece un avión muy bonita, pero muy cara. Mientras tomo mi desayuno acá en Porsche, me doy cuenta de cuánto dinero se invierte en estas convenciones, o estamos hablando de millones de dólares. Después de la convención, me vine con mi amigo Mike a comer un toque. No lo veo hace una semana, así que vamos a chilear un toque y a comer. Chirashi bowl, sushi, ikura, serpiente de mar. Nos estamos yendo a un nuevo edificio, tenemos que empacar un culo. Un re culo de cajas, ya estamos listos para mudarnos mañana. Es Paul, Stevenson, Shawn, Lindsey y Amanda. Y este ya. Estos emails me van a sacar la mierda. Nos tienen que tomar fotos para los nuevos ID's. Oh, está recorriendo. Sí. Oh, está recorriendo. Oh, está recorriendo. Semi, salió temprano así que va al gimnasio con nosotros hoy día. Rodillera, de todas maneras, porque ya estoy viejo. Solamente he dri en ocasiones y me estoy muriendo. Y le llegó su orden. curente Chawy. Bueno, se acabó el día. Y hablamos. Chao. Gracias.